Genkiama Universal, Brown Ball Hola, somos Invergence y Blankets Y estamos aquí en el Slam de Join Us Sky White Land Sky White Land, de todas maneras Absenta Absenta como nuestro tercer disco Supercampeones Genkiama Universal Sal, Brown Ball Salsa Salsa Arpa Salsa Asunto De hecho, con Pearl Jam pues Yo diría Dajú, Pink Floyd y Pearl Jam también Pearl Jam, pueden ser también los gritos también Ay, bueno, Cebolla a todas maneras A mí me gustan las anchoas, napolitana, champiñones Champiñones Alcaparras Alcaparras Creo que también sería cocinero Tenemos eso en común con Bato De hecho, Picture of the Dream es una canción que a mucha gente le gusta y es este... Va algo así Va algo así Take a picture of a dream And show it to me Take a picture of a dream Punto com No se olviden de visitarnos en nuestras redes Chequeennos en Instagram, Facebook, Spotify Todas las que ustedes ya saben están aquí abajo Emergency Blanket para todo el Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!